Ingeniero Luis Carlos Montenegro, director general del Instituto Nacional de Vías. Las conclusiones de esta audiencia aquí en el Palacio de Justicia de Yopal con relación a la recuperación de la carretera del Cusiana. Bueno, el día de hoy tuvimos la audiencia de verificación de acciones que estamos adelantando desde el INVías para garantizar la transitabilidad, específicamente en el tramo más crítico de la transversal Cusiana, estamos hablando del sector Curisí-Pajarito, 12 kilómetros que hoy se encuentran con una intervención con urgencia manifiesta en el PR81, el puente Chorro Blanco, que nos permita prontamente abrir y restablecer la conexión para vehículos livianos y eventualmente camiones de dos ejes. Presentamos al juez cuál ha sido las actividades que hemos adelantado, no solo en este tramo crítico, sino en todo el corredor. Hablamos de la señalización que se ha realizado en otros puntos, de las actividades que desarrollamos en dos contratos que son diferentes. Uno, el actual, el que se está adelantando a lo largo del año y que está próximo a terminarse sobre el mes de noviembre, la intervención de los 108 kilómetros entre Sogamoso y Agua Azul. Y otro que es el que por urgencia manifiesta sacamos hace un par de meses y que está interviniendo puntualmente en Chorro Blanco para restablecer la conexión. Presentamos cuáles han sido los avances y las condiciones actuales que el 20 de septiembre nos generaron un cambio en la situación de ejecución debido a las lluvias y a la caída de material en esta zona que nos imponen otros retos para seguir trabajando en el punto. El compromiso adquirido fue para la segunda semana de diciembre poder estar habilitando este paso. ¿Qué monto tienen estos dos contratos? El monto principal, el que está adelantando como lo conoce toda la región, Mario Huertas, estamos hablando... Perdón, Lucho, Lucho, Mario Huertas, ¿cuánto es el contrato? Se me olvidó, 400, 105, perdón. El contrato principal de Mario Huertas son 148 mil millones de pesos en ejecución que termina en noviembre de este año. El contrato de emergencia son 13 mil millones de pesos los que estamos invirtiendo allí y amén de la situación del 20 de septiembre, identificamos la necesidad de inyectar algunos recursos adicionales que nos permitan trabajar sobre esta situación. Y para el año 2025, de acuerdo con la aprobación presupuestal que recibamos a finales del mes de octubre, estimamos una inversión de 7 mil millones para el corredor Cusiara. ¿Preocupan los movimientos en masa en esta vía? Claro, esa es la principal preocupación. Estamos hablando de una situación de orden geológico de grandes magnitudes que no solo involucra la vía, involucra todos los predios asociados a la zona en la que estamos trabajando, un empuje desde la parte superior de la montaña, en el costado entre Pajarito y Curisí, precisamente, y un jalonamiento de las condiciones de socavación que genera el río Cusiara en la parte baja de la montaña. Esas dos combinadas es lo que está afectando la vía. Ingeniero, usted dijo tajantemente que se requiere un nuevo trazado de la carretera. Esas son las circunstancias que hemos identificado, amén de un estudio preliminar que realizamos y finalizó en el mes de junio. Son tres opciones diferentes que hemos analizado. Una construcción de una vía nueva por detrás de la montaña, que puede ser totalmente nueva, en 32 kilómetros, o una habilitación de la vía terciaria que allá existe, de 14 kilómetros, que sería para vehículos livianos. Estamos trabajando sobre esas dos alternativas y a ver cómo avanzamos en esas circunstancias. Una de... Esa es la de mediano plazo. Y la de largo plazo, que es construir una carretera totalmente nueva, entre Curisí y Pajarito, del otro costado del río Cusiana. Una vía completamente nueva, entre 12 y 14 kilómetros, que estaría inmersa en la misma zona inestable, que por el conocimiento que ya tenemos y las circunstancias que han avanzado con la vía existente, pues implicaría una inversión de alto costo y un desarrollo de unos 5 a 7 años. ¿No se justifican las nuevas inversiones? Se justifican en el sentido de mantener la conectividad entre los departamentos de Bogotá y Casanare, Sogamoso, Agua Azul. Esa es la justificación inicial. Esa es la justificación principal para garantizar esa conexión. Lo que se evalúa es por dónde hacemos esa conexión y cuáles son el nivel de inversión y los tiempos de ejecución de esos proyectos. ¿Hay sectores urbanos de Pajarito en riesgo? De lo que hemos identificado, la zona de socavación que Cusiana está generando en la parte urbana de Pajarito podría tener alguna incidencia negativa en esta zona. Es algo que se conoce desde hace rato, en lo cual necesitamos la concurrencia de las autoridades nacionales en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a quien le corresponde la situación de emergencia de estas características, pero indudablemente el municipio de Pajarito y la gobernación deben estar allí apoyando y acompañando este ejercicio para que entre todos podamos encontrar la solución más rápida. ¿Qué sigue de aquí en adelante? De lo que compete al Instituto Nacional de Vías, seguir desarrollando el contrato de urgencia manifiesta para garantizar prontamente para el mes de diciembre la reconexión y la transitabilidad en este punto para vehículos livianos. ¿Los actores viales no están acatando las restricciones del Instituto Nacional de Vías? Desafortunadamente no, la restricción más reciente hace un par de meses, desde el mes de junio, es el cierre total de este tramo. Lo hicimos y como lo explicamos en dos audiencias públicas que tuvimos en Pajarito, preservando y garantizando la integridad y la vida de las personas que por allí circulan. Tuvimos muchas increpancias en el sentido de decirnos, oye, es que eso no se cae. Llevamos dos meses largos, tres ya, desde que hicimos esta advertencia y ya hemos escuchado voces de la comunidad que dicen, pero si ve que no se cae, entonces déjeme pasar. El problema no es que se caiga o no se caiga, tenemos la certeza de que eso puede caerse. Demostramos aquí en la audiencia con el juez los resultados del monitoreo. Hablamos de desplazamientos de 7 centímetros en uno de los puentes, un puente que en teoría no debería estarse moviendo. Tenemos la certeza de que se va a caer. Lo que no tenemos certeza es cuándo ni en qué momento, si es a la una de la mañana, a las diez de la mañana. Estamos hablando del puente Chorro Blanco. En esa condición lo que estamos previniendo es una tragedia. Lo que nos ocurrió el año pasado con grillos, lo que nos ocurrió en la vía Quibdó, Medellín, lo que sucede en esas circunstancias de emergencia son inesperadas. Lo que hoy tenemos identificado es que hay una alta probabilidad de ocurrencia del hecho y no queremos que ante la materialización de esa ocurrencia estén involucradas vidas humanas. ¿Qué fue lo que sucedió el 20 de septiembre? El 20 de septiembre fue una condición de lluvia extrema en la zona que terminó de saturar el material en el puente Chorro Blanco, en la ladera que estaba en la parte de encima que estamos interviniendo, en donde estamos retirando material de peso, y mucho de este material, el cual no alcanzamos a intervenir, porque venimos de arriba para abajo en las diferentes terrazas, pues simplemente rodó y cayó a lo largo de la ladera, quedó debajo del puente y empujó todo este material. Básicamente fue una avalancha lo que tuvimos allí por sabor y saturación del sitio. Muy amable, ingeniero. Con el mayor gusto. Que tengan un buen día.